La cirugía mayor ambulatoria consiste en una intervención quirúrgica, ya sea con anestesia local, regional o general, con la ventaja de poder volver a casa el mismo día de la operación. Casi todas las especialidades médicas cuentan con procedimientos que se pueden hacer por cirugía mayor ambulatoria. En el Hospital Germán Strías hacemos más de 30 intervenciones diarias. Si se tiene que operar por cirugía mayor ambulatoria, tendrá una primera visita preanestésica para preparar su intervención. Una vez se haya visitado, le llamaremos para confirmar el día y lugar de la operación. Según la especialidad de la cual se tenga que operar, tendrá que ir. A la primera planta del hospital, a la unidad de recepción de pacientes quirúrgicos. O a la segunda planta, a la unidad de cirugía mayor ambulatoria. Para acceder, entre por la puerta del área maternal, camine por el pasillo de la izquierda y suba a la segunda planta. El día de la intervención es necesario que traiga su medicación habitual, ropa cómoda y zapatillas. En cambio, no traiga joyas o dinero y tampoco se maquille ni pinte las uñas. Además, tendrá que ducharse el día antes de la operación y el mismo día antes de venir al hospital. También es necesario venir en ayunas y acompañado por una sola persona. Cuando llegue a la unidad de recepción de pacientes quirúrgicos o a cirugía mayor ambulatoria, un celador le vendrá a buscar y le acompañará hasta el vestuario. Podrá dejar su ropa y objetos personales en una taquilla y su acompañante podrá guardar la llave mientras entra en quirófano. Una vez acabada la intervención, se quedará unas horas en observación. En la etapa de adaptación al medio, su acompañante podrá estar a su lado. Recuerde que para volver a casa no podrá conducir ningún vehículo ni viajar en transporte público. Es necesario que una persona se responsabilice de su regreso. Al llegar a casa, tendrá que estar acompañado las primeras 24 horas y disponer en todo momento de un teléfono. Al día siguiente de la intervención, le haremos un seguimiento telefónico para comprobar su estado de salud. El hospital desea que su estancia en Germán Strias sea confortable. El hospital desea que seaoggそうですね. غ Gracias por ver el video.